El primero Cibere y Tuve 1 2200 mAh Smart 5. Quienes buscan un vapeador sin nicotina que tenga un adecuado rendimiento podrían interesarse en esta alternativa que se posiciona como una de las más vendidas de esta categoría. Porque incluye una caja de regalo, pinzas, manual de usuario, dos pantallas de filtro, cepillo de limpieza y cable USB para la carga. Además, incorpora una batería de 2200 mAh y tiene un diseño portable y liviano, con cámara de cerámica, que incrementa el sabor puro de las hierbas secas. Gracias a que posee una tecnología de horneado que permite que el producto añadido se cocine de manera uniforme. Además, dispone de una configuración con 5 opciones de temperatura, 180.190.200, 210 y 220 grados centígrados con luces indicativas LED que permiten conocer el estado de la misma. Asimismo, este modelo de color negro tiene indicador inteligente del nivel de la batería y posee protección contra cortocircuitos, sobrecalentamiento, vapeo excesivo y bajo voltaje. Para determinar si este modelo es conveniente, puedes echar un vistazo a sus pros y contras. Pros diseño, tiene un diseño moderno y portable, de estilo elegante porque está disponible en color negro. Temperatura, de acuerdo a los gustos, se puede seleccionar la temperatura en su configuración de 5 niveles. Protección, para mayor seguridad, el modelo posee protección contra sobrecalentamientos, cortocircuitos y bajo voltaje. LED dispone de luces indicativas que anuncian su nivel de carga y la temperatura seleccionada. Contras batería, es necesario cumplir los ciclos de carga completa. Para que el usuario no deba hacer uso frecuente del cable de alimentación. XDDDDDDD te recuerdo que si te suscribes encontrarás el amor de tu vida, así que hazlo y dejarás de estar solo.